Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sabina Azul y hoy en día los voy a llevar conmigo a un parque de diversiones en Dubai que se llama Motion Gate. Acompáñenme para ver qué es lo que pueden ver allá. Es un parque de diversión súper famoso y muy grande, así que seguramente les va a encantar. ¡Vamos a ir juntos! ¡Vamos juntos! La habitación está elegantemente decorada con un estilo polinesio moderno y cuenta con todas las comodidades que podrías desear. Las habitaciones son espaciosas y luminosas, con grandes ventanales que ofrecen vistas panorámicas a los jardines, la piscina o el horizonte de Dubai. Luego de un viaje corto a través de Riverland, ubicado también dentro del complejo de parques, nos acercamos a la entrada principal de Motion Gate, el parque temático enfocado en las películas de cine, donde veremos sus atracciones principales. Ahora estamos de paseo dentro del parque y la primera zona está dedicada a Nueva York Antigua. Tengo entendido que esto es la parte de donde nació cine. ¿Por qué estoy hablando de cine? Porque todo este parque está dedicado a cine. Algunas partes están dedicadas a algunas producciones, películas o dibujos animados. Vamos a verlo más en detalle más tarde, pero ahora ya que estamos entrando, estamos escuchando jazz y se parece que estamos en Nueva York. Es un poco caluroso porque estamos en agosto, pero es súper bueno para soportar y es fácil para ver todo. Yo los voy a llevar conmigo y vamos a ver en detalle cada parte. La primera zona que nos toca está dedicada a Columbia Pictures. Tengo entendido que allá vamos a ver algunas atracciones, algunas salas dedicadas a películas que fueron producidas por Columbia Pictures. Estamos entrando ahora, ya se cambia la música, es totalmente diferente. Lo que a mí me gusta es que tú puedes, del centro, entrar en varias partes. Y bueno, lo más cercano elegimos entrar en Columbia Pictures. Vamos a ver qué es lo que nos presenta esta parte del parque. Hace un poquito de calor porque estamos por la tarde acá, pero es completamente soportable y vamos a disfrutar y ver qué es lo que hay en esta parte. Bienvenidos a la atracción de Ghostbusters en Motiongate, Dubái. Prepárense para sumergirse en el emocionante mundo de los cazafantasmas, donde la acción y la diversión se combinan en una experiencia inolvidable. Yo tengo mucho miedo de estos screamers que salen por los lados y esta sala está dedicada a Ghostbusters. Espero que nadie ahora salga en mi cabeza porque yo tengo muchísimo miedo. En esta atracción, los visitantes se convierten en miembros de los famosos cazafantasmas, enfrentándose a espectros y fantasmas en una aventura interactiva llena de efectos especiales impresionantes. La primera sala que visitamos era Ghostbusters. Era como un carrito que te llevaba de una estación a otra, donde con una pistola eléctrica tenías que matar a fantasmas. Era divertido y en un momento a mí me empezó a doler el dedo porque quería matar tanto a estos fantasmas. Creo que yo no gané, pero maté bastante. ¡Ah! ¿Cuál es la Transilvania? Alguien está gritando por dentro. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen por dentro y qué nos presentan. Pero desde que entramos ya escucho los gritos de gente, no sé. Posiblemente es un efecto, posiblemente son los niños que están gritando. Entonces ya ustedes saben que yo soy bien temerosa, pero esta vez ya que estamos acá vamos a disfrutar de la mayor cantidad de atracciones. Vamos. No sé por qué esto me da la sensación de que estamos en iglesia. Gracias a Dios, hoy día es viernes, estamos por la tarde y no hay colas. O sea, somos dos únicos quienes visitan el parque, que es súper beneficioso para nosotros. Tú entras y te da aire fresco, sales a la calle y mis gafas están súper tapadas porque la humedad crece. El hotel Transilvania es un carrito que te lleva por estaciones que están dedicadas básicamente a este dibujo animado. El hotel Transilvania está hecho muy bien, tiene efectos de luz, efectos de sonido, a veces es oscuro, a veces es más brillante. O sea, para los niños que adoran este dibujo animado sería súper genial. Yo vi también, dos veces me gustó, así que me quedé con buena opinión sobre esta atracción. Vamos a ver qué es lo que les sigue, porque es un poco, bueno, acá no hay mapa, no podemos ver. Así que básicamente vamos a ir donde la vida nos trae. Ahora le toca el turno a Lluvia de Hamburguesas, la expedición en Río. En esta atracción irás en un emocionante viaje en balsa a través de un río lleno de comida deliciosa y loca, inspirado en la divertida película animada. Me gustó mucho ir a visitar esta atracción, este barquecito que te lleva por dos lados. Es un barque redondo donde ponen aproximadamente ocho personas. Felizmente no hay mucha gente ahora en esta hora en el parque, así que pudimos disfrutar, solo como tres, cuatro personas en un barco. Te ponen un barco redondo y te llevan por un río, y este río es montañoso, o sea, se parece a un río de montaña, o sea, no es plano, sino que te da velocidad, te trae, te chocas, pero todo seguro, todo bien. Me gustó muchísimo, es justo lo que yo me esperaba. Yo de verdad regresaría, pero tenemos que avanzar porque no tenemos mucho tiempo para recorrer todo el parque, solamente estamos en la primera parte, vamos a seguir avanzando y ver qué es lo que más nos trae. Vamos. Estamos entrando en la calle de pitufas. No sé, posiblemente es para más niños, chiquitos, pero igual ya que estamos acá vamos a disfrutar, vamos a ver qué es lo que hay. Juliocito. Musiquita. Para, seguramente para niños les va a gustar. Me gusta acá porque hay ventiladores y hay un poco de sombrita para cambiar porque estamos en la tarde, pero todavía hace calor, así que podemos pasar por esta zona y como que refrescarnos un poco. Los niños están, que lo disfrutan, pueden ver cómo están yendo y disfrutando, cantando y todo. Hay entrada para estudios de pitufos, pero no sé si vamos a entrar porque seguramente no nos van a dejar grabar. Y la mitad de este tour es la tienda de recuerdos que tú puedes comprar y llevar contigo si te gustó mucho o tú eres un fanático de una película especial. Ya era todo con Columbia Pictures y ahora vamos a seguir con nuestra exploración y ahora nos toca DreamWorks. es una entrada súper grande. Me parece que es más grande que la entrada a Columbia Pictures, pero está claro con su estilo. Y ahora veo Kung Fu Panda, veo Madagascar, veo... No me acuerdo cómo se llama esta película de dragón, pero vamos a ver. Yo de hecho no soy tan amante de cine y posiblemente yo ni siquiera voy a ser. Voy a saber qué productora hizo qué película, pero seguramente acá ellos tienen las películas más conocidas para que todos puedan disfrutar. Ay, qué bueno que nos alejamos del sol. Y ahora seguimos entrando en DreamWorks. Esta sala parece que tiene un poco más de producción, la música, hay más efectos. Lo primero que nos toca es Shrek. La producción acá no se compara con Columbia Pictures. Ellos tienen todo un mundo recreado como si fuéramos dentro de la película Shrek y gracias a Dios se puede grabar por dentro, así que les puedo demostrar qué es lo que hay. Fresco, grande, mucho espacio, hay mucho aire alrededor de todo, ya no es tan compacto que digamos y no hay mucha gente alrededor tuyo, así que puedes caminar, disfrutar, ver en detalle y está muy bien reproducido lo que ellos tenían en las películas. Yo entraba toda tan entusiasmada en este parque de DreamWorks, pero nos tocaron algunas montañas rusas locas y mi cabeza estaba dando vueltas así, complicado. Yo de hecho pensaba que iba a ser algo súper ligero y le pregunté incluso al chico que nos ponían y en los lugares, le pregunto, le digo, ¿cómo es? ¿Muy peligroso? Él dice, no, te va a encantar. Pero después la velocidad al máximo, en un segundo. Yo creo que es como un Maserati, ¿no? De uno a cien en tres segundos. Yo estaba tan asustada que ni pensaba gritar, o sea, yo pensaba gritar pero no me salía. Pero bueno, era corto pero yo creo que yo voy a llevar un montón de memorias de esto. Y salimos ya por la tarde, ya no hay tanto sol, es mucho más fácil estar en la calle y nos toca entrar en Lionsgate. Vamos a ver qué es lo que hay allá y qué películas presentan y los voy a llevar conmigo. Vamos. Y ya nos acercamos casi al final de este episodio, pero prometo volver porque nos faltó tiempo para recorrer las demás atracciones sobre películas como The Hunger Games y John Wick. Pero tendremos que dejarlo pendiente para otro video. Así fue un día conmigo en Motion Gate Dubai y muchas gracias por acompañarme. Estuvimos allá como cinco horas, visitamos casi todo lo posible, usamos casi todas las atracciones y yo siento que ha sido un buen día. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme, espero que les haya gustado y por favor déjenme saber en los comentarios qué es lo que ustedes piensan sobre mi día y este parque en general. Soy Sabina Azul, por favor suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Estoy muy agradecida a todos ustedes, nos vamos a ver muy pronto. Chao.